Bueno, el oro se dispara justamente en ese precio que te habíamos comentado, casi que la última camada donde están los compradores y ahí se dispara, lo que muchos estaban esperando. Así que bueno, en este video vamos a ver todo lo que estamos esperando para hoy, tanto en el oro, vamos a ver el mercado de futuros, específicamente el SP500 y el Nasdaq, y vamos a entender las criptomonedas. Así que empezamos. Bueno, importante leer este disclaimer antes de empezar. Muy buenos días, my friends. Soy Dani Pérez. Me puedes conseguir en Instagram como DaniPérezTrader, donde estoy compartiendo historias a tiempo real del mercado y también, pues obviamente, publicaciones muy interesantes sobre inversiones y la bolsa de valores. También en mi canal de YouTube el domingo pasado publiqué un video sobre la criptomoneda XRP que te invito a ver, que realmente está súper, súper, bueno, el contenido es súper valioso, así que no dejes de verlo porque realmente te puede contribuir. Si tienes dudas, sobre todo por esta criptomoneda que es tan polémica, así que pienso que te va a ayudar muchísimo. Bueno, el oro, míense cómo justamente desde allí arranca con fuerza, empieza a ser un máximo más alto, pero empieza a enfrentarse a zonas de resistencia. La primera es en 1810, justamente donde está ahorita. Si logra pasar de allí, pudiera llegar a los 1830. Y si logra pasar los 1830, bueno, ahí sí ya empezamos a presumir o a afirmar que nuestro primer escenario se empieza a dar para llegar a los 1911, pero mi precio target es 1960. Si logramos llegar a los 1960, bueno, habremos pasado toda esta caída tan impresionante que se dio, pero fíjense que cuando uno tiene claro los escenarios, el mercado generalmente termina ayudándote. Por eso es que la paciencia es tan, pero tan importante. Hoy es un día de noticias. Recuérdense que va a ser una semana corta. El día de ayer no hubo mercados por las celebraciones del 4 de julio, que obviamente, pues obviamente afectó el día lunes. No abrieron los mercados por el Independence Day en los Estados Unidos. Así que bueno, sin embargo, hoy hay una noticia a las 10 de la mañana que es el ESM Services PMI, que es muy importante. PMI significa Purchase Manufacturing Index, que tiene que ver con una encuesta que le hacen a 300 managers o gerentes de departamentos de compras o de abastecimiento o de procurement. Y bueno, eso es muy importante porque, bueno, ustedes saben que las gerentes de compras siempre leen las crisis antes de o son los que tienen realmente esa sensibilidad del mercado porque todo el tiempo están comprando. Y bueno, entienden esa sensibilidad, le anticipan un poquito antes de lo que pueda, cómo se está comportando el mercado antes que, pues, los consumidores finales. Así que bueno, es importante entender que este es un índice bastante, bastante leído e interpretado por los analistas y es a las 10 de la mañana en plena operativa. Así que tengámoslo en cuenta porque los mercados, a pesar de que abren lento, porque ayer fue festivo, no todos los traders van a empezar a operar hoy, también se toman puentes. Entonces, bueno, hoy va a ser un día probablemente bastante, bastante lento y además en máximos históricos. Y además con una noticia atravesada a las 10 de la mañana. Así que bueno, es importante. También el día de mañana recordemos que tenemos todo el tema del petróleo. Hay todo una, ahorita unas reuniones y hay conflictos internos dentro de la OPEP, así que tenemos que estar súper pendientes porque eso puede hacer que el precio del petróleo siga subiendo, ok, porque no se ponen de acuerdo en temas de corte de producción. O bueno, ahí hay que, voy a estar muy pendiente y les voy a tratar de compartir muchas de esas actualizaciones en mi, en las historias de mi cuenta de Instagram. Y mañana viene todo lo que tiene que ver con el resumen de lo que pasó en la última reunión del FOMC. Así que bueno, tenganlo presente también que el mercado está bastante ansioso de entender ese número. Así que bueno, el oro, ya saben que estamos en una resistencia importante, pero reaccionó bastante, bastante bien con dos velas súper, súper importantes. Ahora, en el caso del mercado de futuros, fíjense que aquí estamos en una gráfica diaria en el futuro eliminé el S&P 500. Estamos justamente en máximos históricos, marcamos en premercado máximos históricos. Vamos a verlo aquí, fíjense cómo justamente aquí está el día, el día festivo. Fíjense cómo marcamos máximos históricos y ahora está el mercado un poco consolidando. Mientras estemos por encima en la semana, por encima de esta línea de tendencia, seguimos teniendo expectativa alcista de nuevos máximos históricos. Mientras tanto, ahorita hay que esperar, hay que esperar. ¿Por qué? Porque estamos a la espera de esa noticia tan importante, así que el mercado, dependiendo de la noticia, o pudiera bajar para enfrentarse a esta zona de soporte o simplemente seguir marcando máximos históricos. En el caso de que logra hacerlo, pudiera llegar a 4,353 y 4,368 y ahí se van a dar oportunidades en largo de manera importante. Ahora, si el mercado logra pasar los 4,330, bueno, muy probable que aquí tengamos, aunque nuestra expectativa general sigue siendo el cista, probablemente aquí tengamos movimientos en cortos que van a ser bastante interesantes. De hecho, vamos a verlo en una gráfica más detallada. Esto es una gráfica más detallada del mini del SP500. Miren cómo el mercado, digamos, de alguna forma esta actividad estaba aquí concentrada, realmente con muy, muy, muy bajo volumen, muy baja volatilidad, todo altamente concentrado, bastante equilibrio o bastante balance. Vamos a ver entonces si el mercado logra pasar al menos esta pequeña compresión que se está dando. Si la logra pasar, pues llegaremos a máximos históricos y pudiéramos llegar entonces a los dos precios que te había comentado anteriormente. O si logra pasar entonces la zona, la zona de soporte que está bastante custodiada, pudiéramos entonces tener esas zonas de cortos bien interesantes. Así que ahorita, al principio del día, hay que esperar. Probablemente hay que esperar hasta la noticia para tener algunos movimientos que pudieran ser interesantes. Pero insisto, hoy estoy esperando que sea un día lento, al menos es mi primer escenario, por el tema de ser un día después de un festivo, que generalmente suele pasar que son lentos, porque hay mucha gente que está todavía de puente. Es la realidad. Si nos vamos al Enqueue, igual marca máximos históricos, muy, muy bajo volumen. Si nos vamos aquí a una gráfica más detallada, nos vamos a ver entonces que el mercado va embalado hacia los 14.781. Entonces, mientras estemos por aquí, por encima de esta línea de tendencia aproximadamente, seguimos pensando el CISTA sin ningún tipo de problema. Pero pudiéramos tener algún tipo de retroceso, pero insisto, es muy probable que el mercado esté llegando a la barrera de los 15.000. Pudiéramos estar llegando súper, súper pronto. Es muy probable que sea esta misma semana. En el caso de las criptomonedas, un fin de semana bastante tranquilo, realmente seguimos en la misma compresión, en un mercado completamente oscilante, pero el mercado ahora se acaba de tener con muchísimo más determinación en esta zona. Estamos hablando entre, en el caso del Bitcoin, 36.500 y 32.670. 37.170, ahí estamos. Vamos a ver si el mercado entonces termina de romper para llegar realmente a la zona de resistencia, que son los 41.718, o terminamos nuevamente tocando el soporte de los 29.500. En esta zona puede pasar lo que sea. Recuérdense que los actores fuertes de compradores y vendedores están justamente en el soporte y la resistencia, en los extremos. Así que ahí ya tienen esos precios. En el caso de Ethereum, sí. Ethereum pareciera, bueno, obviamente enfrentándose a una zona de resistencia importante, que, bueno, se las hemos compartido en varias ocasiones. Vamos a ver si logra pasarlo. Está haciendo mínimos más altos y máximo un poquitico más altos. Si logra hacerlo, pues llegaremos a los 2.766. Y si logra pasar ahí, pudiéramos llegar a la barrera de los 3.000. Incluso, pasando de ahí, llegaríamos a los 3.637. Pareciera que Ethereum estaría reaccionando un poquito mejor que Bitcoin. Vamos a ver. Y en el caso de ADA, nuevamente vuelve a la correlación, estando en una resistencia de las más importantes. Mi precio era 1.48. Estamos en 1.43. Vamos a ver si logra pasarlo. Si logra pasarlo ahí, vamos a ir con fuerza a los 2.07. Pero con muchísima fuerza. Así que, bueno, tengámoslo presente que en el caso de ADA y Ethereum, empieza nuevamente a haber algo de correlación. Y eso es importante porque verlas correlacionadas de ese modo nos hace anticiparla de una manera mejor. Así que, Frank, déjame saber qué estás pensando en la caja de comentarios. ¿Qué esperas para esta semana? Que ya, bueno, empezamos con fuerza el segundo semestre del año. Ya va a venir la temporada de resultados en las empresas. Así que, bueno, eso va a mover un poquito el mercado. Y es importante entender cómo empezó y cómo cerramos ese primer semestre, el año 2021. Un año también bastante atípico después de una crisis tan importante como es la de COVID-19. Así que, nada, Frank, no te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram y también en mi canal de YouTube, donde sigo publicando de verdad contenido demasiado valioso. Y, bueno, te pido que me sigas. Sé que muchos de ustedes ven mis videos y aún no me siguen. Síganme para que así activen las notificaciones. Y cada vez que yo publico un video, les llega una notificación y puedan verlo de primero. Así que te mando un fuerte abrazo, Frank. Nos vemos entonces el próximo día jueves en mi canal y el domingo con un video súper interesante. Un abrazo, buen día de inversión y trading. Bye.